Bienvenidos a un nuevo video en este canal, yo soy Leonardo por si no me conocías y el día de hoy vamos a visitar un pueblo con sabor muy cerquita de la capital hidalguense, es Omitlán de Juárez, Hidalgo, acompáñenme. En este lugar vamos a deleitarnos de la rica gastronomía que ofrece Omitlán, como por ejemplo la gran variedad de hongos que hay aquí, la fruta del cahuiche y por supuesto las manzanas que son típicas de aquí. Para llegar a este lugar en transporte público deberás ir al mercado Benito Juárez en el centro de Pachuca, ahí salen las combis a este bello lugar, el costo es de $15.50. Como primer punto no se pueden perder lo que viene siendo el callejón del dicho, en este lugar se representa la verdadera esencia de Omitlán de Juárez, vamos a encontrar a los grandes representantes del béisbol, el cahuiche, la manzana y la variedad de hongos y por supuesto a Doña Chuy, la gran representante gastronómica de este lugar. Amigos ha llegado la hora de la comida y por supuesto vamos al mercadito 20 de noviembre a probar las delicias de Doña Chuy que nos han recomendado muchísimo, vamos a comer. En el local de Doña Chuy podremos encontrar los sabores representativos de Omitlán, podremos degustar quesadillas, guisados, caldos calientitos, los cuales tienen una gran variedad de ingredientes en las que destacan la variedad de hongos o algunos guisados más comunes, pero eso sí, muy rico todo. Si vienes en un día frío te recomiendo el delicioso caldo de setas acompañado de un cafecito con un pan de cahuiche o de pulque. Vamos a deleitarnos de unas ricas quesadillas de hongo azul que es muy típico de aquí y de un caldo de setas. Algo que destaco en mi visita es la gran amabilidad con la que te reciben, atienden y por supuesto te guían para conocer el lugar. No sin antes decir que podrás encontrar diversos productos como artesanías y alimentos muy ricos. Me acabo de comprar una deliciosa mermelada de cahuiche aquí en el mercado de Omitlán. Por supuesto vengan a degustar esta rica mermelada que por cierto solamente el cahuiche se da de octubre hasta el mes de diciembre. Entonces vengan aprovechenlo. A mí me supo un poquito a zarzamora pero pues ustedes vengan a comprobar el sabor. Por supuesto pueden encontrar muchísimos productos como mermeladas, vinos, etcétera, etcétera. Amigos hemos llegado al mirador La Piedra del Comal y vean esta increíble vista del pueblo con sabor de Omitlán de Juárez. La Piedra del Comal cuenta con su historia. Se dice que podría llegar a ser un meteorito de hace 5 millones de años. Otros cuentan que podría ser una piedra que iba a ser parte de la casa de piedra ubicada en Zacualtipán. Pero por una u otra razón se quedó siendo el atractivo de Omitlán. Las vistas desde las alturas son increíbles ya que puedes ver lo relajante que es este lugar. Si eres amante de capturar atardeceres ver la puesta de sol será la cereza del pastel. Si ustedes son amantes de la naturaleza por supuesto este lugar déjenme decirles que está increíble porque la verdad está muy tranquilo, muy relajante para que ustedes salgan de la ciudad, de la rutina y pues vean venir a descansar y por supuesto a probar las delicias de Omitlán. Y por cierto si a ustedes les gusta todo aquello que es el rapé, las caminatas, la bicicleta de montaña en este lugar también pueden hacerlo. De hecho pueden irse hasta la Peña del Sumate o a la Piedra del Sumate que es alrededor de 4 horas aproximadamente la subida. Pero hay expediciones que salen de algunos hoteles entonces pues para que lo tengan en cuenta por si quieren venir a echar la caminata. Y algo que quiero contarles es que aquí en Omitlán el deporte favorito es el béisbol que de hecho cuentan con su propio estadio el cual ustedes pueden venir a visitar. El estadio es muy importante en la historia del municipio ya que en el año 2006 se dio a conocer la presentación de un libro llamado Una historia que contar conmemorando el 50 aniversario de Beto Ávila. Recibió el nombre en honor al pelotero veracruzano Roberto Ávila, campeón bateador de la liga americana en el año de 1954. Por supuesto el deporte se ha practicado hasta el punto en donde se ha participado en diferentes partidos en contra de equipos de otras regiones. Por supuesto que si vienen a Omitlán y al Callejón del Dicho tienen que tomarse fotografías increíbles en los murales o aprovechar las sombrillas que se encuentran aquí arriba de mí. Por supuesto presúmalas en sus redes sociales. El Callejón del Dicho se ha vuelto el lugar popular por las increíbles fotografías que pueden tomar aquí, además de ser un factor para reactivar el turismo. Amigos acabo de comprar un riquísimo helado de cagüiche, la verdad es que ya lo probé, está muy delicioso, así que no se lo pueden perder. El señor que los vende está aquí en el Callejón del Dicho, muy cerquita, entonces tienen que probarlo, está riquísimo. Por último y no menos importante llegamos a los impresionantes jales de Omitlán, los cuales son diferentes tipos de vestigios que provenían de las minas, hasta el punto en donde se fueron creando impresionantes formaciones rocosas, las cuales han sido utilizadas para diferentes producciones musicales, cinematográficas y fotografías. Por supuesto el más popular parece ser el video musical de Agüita de Dana Paola. Amigos y esto ha sido todo por el video de hoy, recuerden que si les gustó pueden darle like, compartir y suscribirse. Por supuesto venir a Omitlán de Juárez a probar sus riquezas gastronómicas, visitar a Doña Chuy, comprar mucho local como el cagüiche, la variedad de hongos y por supuesto la manzana. Yo soy Leonardo y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!